Hola, tú sabes que te quiero enamorar Y esta noche vamos a darle rumba Que nunca parezca, no gusta bailar, no gusta bailar Mami, yo sé que tú me quieres Mami, dime qué ritmo tú prefieres Baby, la noche está pa' los placeres Ah, sí, mami, yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Pasa la vida loca, 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 loca Pasa la vida loca, 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 loca Pasa la vida loca, loca, loca Pasa la vida loca, loca, loca Pasa la vida loca, loca Pasa la vida loca, 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 loca Pasa la vida loca, loca, loca Pasa la vida loca, 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 loca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!